¿Cuántas veces me has jurado que no me ibas a engañar más? Mamá, él no te ha engañado, ya te lo he dicho. Yo le pedí que te ocultara la verdad. ¿De qué sirve que estemos enfadados? Yo no necesito esto ahora. Sois mi familia y lo que sí necesito es que me apoyéis. ¿Qué otra cosa podía hacer? Adela, piénsalo. A veces decir la verdad no es la mejor solución, a veces solo hace daño. Déjate de mirar un noz, Tomás. Aquí la cuestión de fondo es que todos habéis aceptado la posibilidad de la muerte de Sofía como lo inevitable. Mamá, es que es inevitable. No, no lo es, Sofía, no lo es. Que cuando María viene diciendo que su grifo sigue goteando es precisamente la excusa que utiliza para dejarle a Clara y a Nicolás su casa para que puedan intimar. ¿Lo entiendes ahora? Claro, claro. Así que cuando dicen que tienen que regar las plantas, en verdad lo que están haciendo es... ¿Eh? ¿Qué es eso? Afilar el cuchillo, limpiar la flecha, la mandanga. Mira, bueno, Marcelino, de verdad que tú tanto te cuesta ser un poco más... más fino, más poético. ¿Y Kiko? ¿Dónde está? Lo siento mucho, Benigna. Kiko se ha quedado en comisaría detenido. ¿Pero detenido por qué? Si no ha hecho nada. Nada no, Benigna. Nada no. Ha participado en un atraco. Y el juez ha dicho que se le mantenga detenido hasta que se le tome declaración. ¿Pero cuánta gente le tiene que tomar declaración? La justicia funciona así. Nos guste o no. Y yo no puedo pasar por encima de un juez. Bastante que me han prometido que no le iban a tocar un pelo. Que no sabe usted cómo están los ánimos en comisaría. Estaba pensando y... No sé si está bien que siga viniendo a tu casa. Digo ahora que ya ha vuelto tu hermano. Hombre, no. Al contrario. Si él está muy contento por nosotros. ¿En serio? ¿No piensa que es impropio que estemos...? No, no, no. Para nada. Si él entiende estas cosas. Si él sabe que estamos prometidos y que tenemos una cartilla de gorro y... Y bueno, que tus intenciones son serias. Pues es un alivio, la verdad. Porque yo no quiero ser ningún problema, Carmen. ¿Pero cómo va a ser un problema? Si tú eres un sol. ¿Sabes que ha escrito tu hermana Leonor? ¿Quieres leer la carta? Ay, sí, claro. Mamá, trae. Estábamos pensando en mandarle el reportaje de tu periódico. Como sales tan guapa. Es un poco que habréis comprado un montón de periódicos para dejarlos en el salón de belleza. Claro, abuelo. Porque además dice doña Adela que le tenemos que enseñar eso a las clientas. Que por lo visto da mucho prestigio al salón. Pues más que va a dar cuando salgas la revista Marlene. Vas a ver tú. Pues a mí me da una vergüenza, mamá. No vergüenza, ¿por qué? No sé, que me conozca todo el mundo. ¡Eres al principio! Luego ya te acostumbras a la fama. Yo ya no sé cómo animar a mi madre. Entiendo que esto está siendo duro para ella, pero... Bueno, para ti estará siendo peor. Aunque en realidad para todos. Pero tú, parece que tienes asumido que... Que estás muy grave. Que me voy a morir. Dilo, por favor. Lo que yo no he dicho eso. Guillermo, por favor. Quiero que hablemos de esto sin tapujos porque es lo que necesitamos.